Música La tarea Moreno Naudí es una comunicadora social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es docente certificada en metodología danza bíblica, que es danza integrada es una activista de derechos humanos de la población en condiciones de discapacidad por reducción o limitación de la movilidad entonces ella nos va a compartir la experiencia, el conocimiento que tiene acerca de esta población con limitación para la movilidad de tal forma que podamos empezar a tener una mirada un poco diferente podamos tener más información de cómo debemos acercarnos, abordar, enfrentar a una persona con este tipo de discapacidad y hacer las modificaciones que se vayan necesitando a nivel institucional no solamente en el grupo de clínica forense de la regional de Bogotá, sino de todo el instituto Gracias Natalia por tu presencia Gracias a ti Liliana ¿Se podrían acercar un poco más? Están todos allá No, aquí hay que acabar con la timidez un poco Bueno, muchísimas gracias a Liliana por la invitación digamos que yo vengo a hablarles un poco como el tema de accesibilidad para el tema de discapacidad, sobre todo discapacidad física que también denominamos como movilidad reducida digamos que hice una presentación, pero también pues de alguna manera quiero también como incluir un poco lo que, digamos mi propia vivencia también frente a todo ese tema Entonces, vamos a correr esto para acá Bien, primero pues les voy a hablar un poco sobre el tema de los modelos sobre la discapacidad históricamente se han construido tres modelos de discapacidad el primero que es un modelo de prescindencia donde surge a mediados del siglo XVII donde la sociedad misma obvia la discapacidad como un castigo divino como una maldición, etcétera, etcétera ahí obviamente tiene mucho que ver la religión porque la religión siempre ha visto como la discapacidad desde la lástima desde el problema, desde la situación problema, ¿no? y pues la respuesta social es eliminarla de la vida en comunidad entonces, con el modelo de prescindencia lo que se buscaba era incluir, encerrar a las personas con discapacidad independientemente de la discapacidad que se tuviera aislarlas completamente de la sociedad y pues la respuesta legal del Estado era la negación de la ciudadanía lo que ahora podríamos denominar interdicción también la institucionalización forzada entonces se obligaba a que las personas con discapacidad fueran a institutos durante toda su vida no había la posibilidad de relacionarse con el resto de la gente ni siquiera con las familias por así decirlo ya en el siglo XVIII-XIX entra a surgir el modelo médico rehabilitador este modelo, digamos que entra a cuestionar el modelo de prescindencia porque a la final dicen como, bueno nosotros tampoco podemos encerrar durante toda la vida a la gente y debemos buscar otras alternativas para que la persona pueda estar sin embargo este modelo sigue viendo a la persona con discapacidad desde la enfermedad y lo que busca es normalizarla entonces busca es curarla, arreglarla prevenir además el tema de la discapacidad y pues la respuesta social pues es la normalización entonces cuando hablamos del modelo médico rehabilitador por ejemplo lo que se buscaba era que entre más la persona pudiera tener el mismo cuerpo el cuerpo en común como el resto de cuerpos pues muchísimo mejor para que porque supuestamente la sociedad los iba a reconocer aún más y los iba a hacer aceptar ¿no? en el mismo entorno pues la respuesta legal siempre era pues otorgar la voz experta ¿sí? en este caso pues a la medicina y al campo jurídico ¿no? del derecho también se seguía pensando en el tema de la interdicción ¿sí? ya a mediados del siglo XX siglo XXI empieza a surgir el modelo social de discapacidad que es lo que ahora estamos de alguna manera impulsando y que cuestiona los dos anteriores modelos ¿no? en donde dice que la discapacidad realmente surge es de las barreras que hay en el entorno y no es de la persona misma ¿sí? en ese sentido pues la discapacidad no es mía por yo tenerla entre comillas ¿sí? sino son todas las barreras que se generan en mi entorno por ejemplo en términos de accesibilidad infraestructura etcétera etcétera que no me permiten acceder a determinados espacios y a tener determinados derechos ¿no? la respuesta social debe ser identificar esas barreras o sea aquí estamos hablando de que el tema es de un problema social ¿sí? ya no es un problema mío ¿sí? como persona individual sino ya es el tema de una comunidad y es toda la comunidad la que debe pensarse en torno al tema de discapacidad ¿sí? entonces pues es identificar esas barreras y garantizar la vida pues en comunidad ¿no? la respuesta legal pues debe ser el reconocimiento pleno de la ciudadanía y promoción de la vida autónoma independiente de las personas con discapacidad por ello de ahí surge del modelo social empieza a crearse la misma convención internacional de derechos de personas con discapacidad que escribe redacta la ONU ¿no? y que Colombia pues ratifica en el año 2011 ¿sí? basado en este modelo social ¿alguna pregunta hasta el momento? bien Colombia pues ratifica esta convención en el año 2011 para los que saben del campo jurídico pues las convenciones tienen el mismo nivel de importancia que el de la constitución del país que haya firmado la convención todas las leyes normas decretos deben ajustarse a esta convención ¿sí? entonces digamos que en ese momento debe ser es el ejercicio que debe estar haciendo Colombia ya cuando pues ha ratificado tenemos un problema y es que Colombia no ha firmado el protocolo facultativo de la convención entonces eso de alguna manera nos limita como activistas para hacer distintas denuncias a nivel internacional frente a lo que hace de alguna manera el Estado ¿sí? en torno a violación de derechos humanos entonces como eso bien pues como ya les he explicado el concepto de discapacidad pues igual va evolucionando entonces realmente lo que la discapacidad resulta es de la interacción entre las diversidades funcionales y las barreras en el entorno ¿sí? entonces ahora de hecho los activistas estamos reivindicando mucho el término ¿sí? ya no no queremos que nos refieran se refieran a nosotros como personas con discapacidad sino personas en diversidad funcional porque creemos que realmente tenemos funcionalidades distintas ¿sí? que lo que hay que buscar es la manera de crear apoyos ajustes razonables etcétera etcétera para que podamos acceder a los derechos y estar en en comunidad es como lo importante bien vamos a hablar un poco de ajustes razonables y diseño universal que es lo que se refiere mucho a la convención para que los estados de alguna manera empiecen a transformar un poco el modelo que llevan cuando hablamos de ajustes razonables nos referimos a modificaciones necesarias pues que no impongan carga proporcionada para garantizar goce de derechos en igualdad de condiciones en ese sentido pues los ajustes razonables son por ejemplo rampas ascensores en términos de discapacidad física ¿no? tecnologías si las personas necesitan otro medio de comunicación entonces esos son los ajustes razonables que se deben empezar a generar para que la persona pueda estar y ya el diseño universal ya es una cuestión mucho más amplia que los aulas por ejemplo sean amplias por ejemplo donde puedan caber tantos sillas de ruedas como tienen que ser espacios la infraestructura debe ser muy moldeada a todas las personas ¿sí? no se piensa solamente en personas con discapacidad necesariamente sino ya es en toda la sociedad en general para que todos puedan estar ¿sí? entonces por eso se dice diseño de productos en torno a programas y servicios que puedan utilizar todas las personas sin diseño especial ¿sí? eso es como y digamos que alguna de esto se está trabajando mucho desde la misma convención se exige de alguna manera bien el artículo 9 de accesibilidad de la convención pues nos dice que se debe garantizar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico el transporte la información y las comunicaciones las tecnologías y otros servicios para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en ese sentido pues obviamente Colombia tiene que repensarse en esos aspectos todavía tenemos muchos problemas en ese sentido el entorno físico realmente es muy muy complejo yo por lo menos personalmente pues uso la silla de ruedas sobre todo para distancias muy largas porque digamos que en espacios como este o en distancias cortas yo camino pero por ejemplo ya para salir por ejemplo de la casa necesito la silla de ruedas y obviamente uno encuentra un montón de barreras desde los andenes que están mal estructurados las rampas por ejemplo no están acordes a lo que debería ser sino casi 45 grados de altura que realmente una persona en silla de ruedas casi que se le dificulta subir la misma rampa encontramos rampa con andén entonces llegamos al borde de la rampa y el andén ahí además arriesga nuestra vida es una cuestión muy muy grave porque además yo me pregunto cuando hacen las rampas bueno que se está pensando realmente y creo que eso se tiene que el tema no es de hacer una rampa por hacerla el tema es de hacer una rampa bien hecha porque además estás arriesgando la vida de una persona la cuestión no es solamente hacerla por hacerla y ya el transporte el transporte es gravísimo o sea yo personalmente solo puedo usar Transmilenio y pues ustedes se imaginarán las condiciones tan complejas de movilizarse en Transmilenio a pesar de ser entre comillas accesible o sea el tema de la misma gente como los espacios son muy reducidos por ejemplo yo ya intenté por ejemplo no subirme a Transmilenio en horas pico por ejemplo porque para mí es muy riesgoso de hecho yo ya tuve un accidente por esa razón entonces cosas como estas que realmente dificultan que la gente pueda salir también de sus casas que puedan estar en otros espacios la información y las comunicaciones a veces creemos que bueno que las personas con discapacidad por de pronto por no tener otra forma de comunicación de la misma forma de comunicación del común de la gente como hablar por ejemplo entonces esta persona no entiende no sabe no razona no comprende ¿no? resulta que hay tecnologías que ya nos posibilitan podernos comunicar ¿sí? por ejemplo hay personas que usan ya las las tabletas electrónicas para poderse comunicar ¿no? o sea escriben y están hablando con el otro pero escribiendo ¿sí? y en ese sentido por ejemplo el tema de las comunicaciones pues debe garantizarlo el mismo estado porque realmente uno es que obviamente invertir en tecnologías para población con discapacidad pues son a unos costos muy altos ¿no? y obviamente muchas personas no pueden acceder a estos elementos ¿sí? que prácticamente le están dando la posibilidad de poder salir y poder conocer a otras personas etcétera etcétera la información eso es muy importante porque en mi caso por ejemplo he tenido muchísimas situaciones bastante complejas por ejemplo cuando voy a los lugares de salud por ejemplo no me dan la información suficiente cuando la necesito sobre todo en temas de ginecología por ejemplo porque además se cree y se piensa que las personas con discapacidad son seres asexuados ¿no? o sea los siguen viendo como seres asexuados infantilizados etcétera etcétera entonces como somos supuestamente seres asexuados no necesitamos determinada información y de alguna manera eso violenta también nuestro derecho a conocer y aprender sobre otras cosas ¿no? he vivenciado mucho esa parte lo otro es que terminan hablando no conmigo sino con mi mamá y eso es algo fuerte ¿no? porque lo más importante es hablar con la misma persona preguntarle a la misma persona y no hablar con el otro con el acompañante o con la persona que esté a cargo porque finalmente estás desconociendo que hay un ser ahí ¿sí? en ese sentido es muy muy importante que lo tengamos en cuenta eso me ha ocurrido en muchos espacios no solamente en espacios de salud sino en la misma universidad en trabajos que busco etcétera etcétera como le preguntan a mi mamá como ¿y ella qué hace? entonces yo bueno pregúntame a mí ¿no? o sea entonces digamos que eso hay que transformarlo también ¿no? debemos también como cambiar ese chip y preguntarle primero a la persona qué necesitas qué quieres cómo quieres que te hablemos de qué manera en fin y buscar de alguna manera todos los apoyos y herramientas que se tengan a la mano para poder hablar con esa persona pero para que esa persona además también se pueda sentir tranquila ¿no? y ahí también yo siento que entra mucho todo el tema del respeto a la intimidad misma ¿sí? a mi mamá no le pueden preguntar cosas que solamente a mí me pueden preguntar y eso pasa muchísimo ¿sí? de hecho a mí ya me ocurrió entonces creo que es muy muy importante tenerlo en cuenta uso de formatos accesibles entonces por ejemplo está todo el tema pues ya en discapacidad visual el tema del braille personas sordas lengua de señas que eso es muy muy importante en discapacidad física pues digamos que no entre comillas no se usa mucho pero sobre todo pues como les digo en temas de de tecnológicos si es necesario por ejemplo si una persona no puede hablar entonces es muy importante el tema de las tecnologías ahí para que se pueda comunicar bien pues después de que la convención crea la perdón la ONU construye la convención internacional de derechos de personas con discapacidad hay un comité especializado para hacerle seguimiento a esta convención si precisamente en observaciones generales uno de los temas que a tratar y los más importantes que para ellos fueron fue el tema de accesibilidad y lo que buscan es como relacionar todo el tema de otros artículos de otras convenciones como por ejemplo la declaración universal de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos que entran a hablar sobre el tema de accesibilidad entonces lo que dice la convención es que se respeten todos estos pactos pero además relacionando todo el tema de discapacidad e incluyéndolo en su normativa entonces realmente hace unos cuestionamientos muy fuertes a los estados partes que han firmado la convención porque no le han dado la importancia que debería al tema de accesibilidad para la población con discapacidad pues como ya los habíamos dicho pues las personas pues con discapacidad sobre todo física pues se enfrentan barreras técnicas y ambientales en la mayoría de casos barreras construidas tales como escaleras en las entradas de los edificios ausencia de ascensores en edificios de varios pisos y falta de información en formatos accesibles entonces son como las complejidades que vemos en temas de accesibilidad de los edificios bien también en todas las observaciones que hizo el comité que está a cargo de de guiar el tema de la convención evoca pues el deber de los estados partes de aplicar las normas para la uniformidad de las naciones unidas sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y pues las reglas también resaltan la importancia de la accesibilidad al medio físico transporte información comunicación para la igualación de oportunidades en las personas con discapacidad o sea es que el hecho de que yo no pueda salir de mi casa implica muchas cosas implica el hecho de que se me violen otros derechos como el derecho al acceso a la educación a la salud al mismo trabajo por ejemplo hasta hace muy poco yo vivo en la parte de Usaquén 159 con séptima y tengo que tomar el alimentador por ejemplo y hasta hace muy poco fue que trajeron una nueva flota donde todos los buses alimentadores son accesibles pero eso fue hasta este año o sea los años anteriores tenía que esperar más de 40 minutos casi una hora a que llegara el bus de plataforma para que me para que me pudiera llevar sí porque además hay un montón de condiciones ahí y es que si tú te subes en otro alimentador que no es el de plataforma entonces si llega a haber un accidente tú eres la culpable de ese tipo sí entonces a la final uno dice bueno ¿en qué estamos? ¿y a qué estamos jugando con esto? entonces por ello es tan importante realmente resaltar el tema de accesibilidad porque si yo no puedo acceder a un transporte si no puedo transportarme en una avenida no no puedo acceder a otro tipo de derechos y por último pues siempre resalto el tema del artículo 12 de la convención no sé si hay muchos sabrán yo creo que todos aquí saben del artículo 12 de la convención que es sobre capacidad jurídica aquí también nos incluye de alguna manera las personas con discapacidad física porque muchas veces uno no se reconoce nuestra toma de decisiones sí nuestro consentimiento a determinadas cosas sí y eso es muy importante eso es muy importante a la hora de hacer determinada cosa con respecto a discapacidad sobre todo sí al Colombia ya ratificar la convención esto significa que Colombia ya está diciendo que toda persona tiene derecho a su capacidad jurídica sí eso significa que toda persona tiene derecho a toma de decisiones sí lo que dice la convención es busquemos los apoyos necesarios para que la persona pueda tomar decisiones sí esto sobre todo se resalta mucho para personas con discapacidad intelectual y psicosocial entonces sí es muy muy importante pues tomarlo en cuenta porque porque digamos que ya el hecho de que se lleven a cabo procedimientos por ejemplo sin el consentimiento de la persona eso ya es violación de derechos humanos y eso es muy importante tenerlo en cuenta sí por ejemplo en Colombia se ha dado mucho el tema de esterilizaciones forzadas sobre todo en mujeres con discapacidad sí y sin su consentimiento además no o abortos obligatorios sí entonces aquí por ejemplo por eso tiene mucho que ver todo el tema del artículo 12 porque ya Colombia ratifica la convención entonces Colombia de alguna manera está asumiendo sí y está validando de que lo que dice la convención es claro sí entonces por eso es muy importante que que todos aquí pues lo tengamos muy muy en cuenta ¿alguna pregunta hasta el momento? ya comentario pregunta la pregunta es ¿qué deben hacer los médicos y las médicas y los asistentes cuando tú llegas a un servicio como el nuestro? o sea ¿cómo debemos hacer el abordaje con ustedes? bien uno es como hablarle a la persona sí o sea la misma persona creo que eso sí lo resalté mucho acá porque sí se cae mucho en esa situación de que llega digamos uno a un determinado servicio lo que sea y el médico o quien lo vaya a preguntar a uno no termina preguntándole a uno mismo sino a la familiar o a la persona que viene con uno sí y pues eso sí es complicado porque a la final no le está pasando a la persona sino le está pasando a uno mismo ¿no? entonces es preferible que te pregunten y se sienten contigo por lo menos se den por lo menos unos minutos para decir bueno ¿qué está pasando? ¿cómo te puedo ayudar de alguna manera? etcétera etcétera ¿no? y ya hay algo muy muy importante y es que de acuerdo a lo que vean buscar la manera de conseguir los apoyos necesarios ¿sí? obviamente no va a ser lo mismo atenderme a mí ¿sí? una persona con discapacidad física que a una persona sorda ¿sí? entonces ¿cuáles van a ser esos apoyos que ustedes van a requerir en ese momento para atender a esa persona? ¿sí? no va a ser lo mismo atenderme a mí que atender a una persona con discapacidad visual por ejemplo ¿sí? entonces ¿cómo buscar esos apoyos para que la persona además se sienta cómoda? ¿sí? porque no es fácil por ejemplo uno ir a denunciar una situación yo que sé sea de violencia de abuso sexual etcétera etcétera que además en el tema de discapacidad hay algo muy complicado y es que las personas con discapacidad tienden a no denunciar porque tienen mucho miedo porque a la final muchas veces es el mismo entorno inmediato el que los violenta ¿sí? y los vulnera ¿sí? entonces no sé un ejemplo que yo haya sufrido abuso sexual en mi casa por mi padrastro por ejemplo ¿no? y él está dentro de mi entorno inmediato ¿sí? y si yo tengo una discapacidad física ¿a quién le voy a decir de mi casa que me acompaña a denunciar? ¿sí? o sea realmente hay unas complicaciones muy muy fuertes ¿sí? porque es que prácticamente no estoy por eso es tan importante crear otros lazos nosotros por ejemplo hablamos mucho de redes de apoyo ¿sí? porque la idea es buscar otras personas ¿sí? que nos apoyen en distintos espacios y en distintos escenarios que no sea netamente el familiar ¿sí? porque obviamente ahí también hay vulneración de derechos ¿sí? y cuando las personas con discapacidad quieren denunciar es muy difícil realmente es muy muy complejo entonces cuando una persona se arriesga a denunciar pues lo 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 importante del lugar donde uno va a denunciar es como que le presten toda la atención necesaria para que esa persona se pueda sentir segura ¿sí? al momento de hacerlo porque es muy muy complicado realmente ¿sí? otra pregunta ¿ustedes han hecho alguna propuesta relacionada con lo que es las horas pico en la parte laboral no solamente para la parte de discapacidad sino para todo el mundo en general para que esas horas pico de 7 a 9 de la mañana desaparezco se distribuyan más bien todo el día los horarios laborales en las entidades públicas siempre son de 8 de la mañana a 5 de la tarde la verdad no se han hecho ese tipo de propuestas sin embargo por ejemplo hemos encontrado que personas que ya laboran personas con discapacidad sobre todo buscan hacer como hablar como con sus jefes o cosas así para que por ejemplo los dejen entrar en otros en otros horarios o sea por ejemplo que ya no uno no salga de 5 a la mañana a 8 a la mañana para no encontrarse con el la hora pico sino por ejemplo que ya entren a las 9 o 10 de la mañana pero obviamente con la condición de que deben salir un poco más tarde entonces digamos que de alguna manera se ha intentado flexibilizar algunas personas lo han logrado obviamente no todas dime ¿qué opinión tienen del teletrabajo? del teletrabajo para personas con discapacidad yo pienso que es una opción sí pero que no se debe obligar a las personas con discapacidad solamente acceder a esa opción porque lo que está pasando en este momento es eso sí prácticamente o sea que como tienes discapacidad entonces debes asumir el teletrabajo sí porque eso te 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 ahorra más menos costos etcétera etcétera en términos de movilidad transporte accesibilidad claro o sea digamos que todos esos argumentos nos los dan pero entonces también entramos a cuestionar eso y es bueno yo entonces cuando me voy a relacionar con los otros sí o sea tengo que estar encerrada toda la vida en mi casa respondiendo haciendo trabajos en mi computador no y como voy a acceder entonces a otros espacios sí espacios de comunidades espacios donde donde yo pueda ir a tomar un café también como el resto del mundo en cualquier momento y hablar con cualquier persona sí entonces yo siento que por ejemplo el teletrabajo es una opción sí pero no debe ser una opción obligada y siento que en Colombia se está prácticamente conduciendo a ello sí aquí tenemos una experiencia pero es al contrario o sea la persona discapacitada persona con discapacidad la persona con discapacidad por unas secuelas neurológicas Guillain-Barré o algo así sí, sí, sí lo tomó el teletrabajo como un triunfo del reconocimiento que medicina legal como ella como funcionaria de muchos años y ahora con esa discapacidad que ha ido el progreso le reconozca sus limitaciones en comillas físicas sus restricciones físicas sí, sí, sí y se le diera el trabajo entonces la modalidad de ella ya viene los lunes recibe el trabajo de toda la semana sí y lo lleva y lo entrega para el viernes ok pero lo asumió fue como una ganancia no como una restricción o un castigo claro sino se ganó un espacio ok claro digamos que cada persona también lo asimila y lo ve de maneras obviamente muy distintas sí yo por ejemplo he luchado mucho por estar y por socializarme mucho con el resto de gente sí entonces para mí sí es muy dificultoso entrar a trabajar de esa manera de hecho yo estudié a distancia y para mí fue lo más fue muy duro para mí fue muy duro porque el hecho de haber de alguna manera logrado porque eso fue una lucha tremenda logrado entrar a estudiar a un colegio público regular ¿no? cuando uno sabe que las dificultades ahí están ¿no? totalmente pero que bueno se logra ese espacio logro empezar a socializarme con mis compañeros los chicos de mi edad etcétera etcétera me graduo y toda la cosa pero al ver que no encuentro la posibilidad de entrar a estudiar a una universidad pública pues como la nacional pedagógica distrital etcétera y que mi única opción es la UNAD para mí fue realmente muy muy pesado ¿sí? porque yo ya venía de un espacio de socialización ¿sí? entonces para mí el hecho de entrar y meterme solo un computador todo un día en la casa para mí era algo muy frustrante realmente para mí se volvió algo muy frustrante ¿sí? porque yo busco todo lo contrario ¿sí? personalmente yo busco todo lo contrario y lo otro que yo digo es como bueno si también aceptamos como plena obligatoriedad por ejemplo en este caso el teletrabajo entonces estamos de alguna manera permitiendo que el Estado también no transforme una ciudad y un país ¿sí? en términos por ejemplo de accesibilidad infraestructura etcétera etcétera ¿no? entonces no como ellos ya están allá encerrados trabajando en su computador entonces no necesitan de salir a la calle ¿no? entonces mejor no hagamos cambios ¿sí? entonces yo creo que también son formas de resistencia que también se deben dar ¿sí? creo es como lo que pienso eh dime ¿tú querías hablar? ok ¿alguien más quiere? Andrea tu tesis fue sobre el uso del lenguaje como las palabras que muchas veces la sociedad en general a través de los medios de comunicación etiquetan o señalan o discriminan o incluso violentan a las personas en situación de discapacidad ¿puedes decirnos qué no debemos decir? ok no nos digan discapacitados no nos digan incapaces no nos digan minusvalios yo sé que tú sabes claro bien bueno digamos que trabajé un poco el tema de análisis crítico del discurso de cómo los medios prensa sobre todo prensa masiva toma el tema de discapacidad y lo informan ¿sí? y obviamente se encuentran cuestiones muy fuertes ¿no? y es el tema del lenguaje pero además los estereotipos que se construyen ahí ¿no? entonces por ejemplo debemos tener mucho cuidado con eso ¿sí? lastimosamente los medios siguen reforzando este tipo de lenguaje siguen reforzando este tipo de miradas frente a la discapacidad siempre desde la lástima desde la caridad desde el pobrecito ¿no? y no se observa como persona que es como ser humano ¿sí? encontré por ejemplo de las terminologías dentro de las terminologías mucho todo el tema de discapacitados minusválidos disminuidos ¿no? había un título que decía los incapaces yo entonces de alguna manera hay que tener cuidado con ese tipo de lenguaje ¿sí? porque ese lenguaje termina siendo peyorativo y además discriminatorio ¿sí? cuando a ti te dicen discapacitado no solamente están discapacitando lo que es tu entorno sino que también te están discapacitando tu ser o sea todo lo que tú eres ¿sí? nosotros pues nos referimos mucho a personas con discapacidad como lo nombra la convención población con discapacidad o personas en situación de discapacidad o población en situación de discapacidad ¿cómo los términos es eso? no hablamos de limitación como los limitados visuales por ejemplo eso no está hay que tener mucho cuidado con el tema de los estereotipos ¿sí? porque a veces caemos muchísimo en eso ¿sí? entonces seguimos por ejemplo le contaba a Liliana que había encontrado un artículo muy gracioso donde primero en el título dice como madres de niños con discapacidad están protestando porque no los dejan entrar a sus instituciones ¿no? una cosa así y cuando ya uno empieza a leer el artículo dice las personas de 25 o 30 años y uno pero no son niños entonces ¿sí? son personas adultas ¿sí? entonces hay que tener cuidado con eso porque al final siguen infantilizando a la persona con discapacidad la siguen considerando un ser asexual ¿sí? un niño eterno y eso no es así o sea hay que empezar a eliminar todos esos imaginarios sociales que se han construido ¿sí? que nosotros como sociedad los hemos construido pero también debemos empezar a asumir la responsabilidad de eliminarlos también ¿sí? también lo podemos hacer ¿otra pregunta? comentario ¿qué planes tienen ustedes o qué conyecciones tienen con relación al matoneo de los niños con discapacidad de los colegios federales? bien nosotros luchamos mucho por todo el tema de la educación inclusiva uno es que hemos entrado en discusión mucho en ese tema y hemos dicho bueno el matoneo siempre ha existido eso no es una cosa de ahora porque toda la vida ha existido y el matoneo no va solamente a personas con discapacidad sino a cualquier persona ¿no? sí, o sea sí, exacto sea la persona que porque es delgada o que porque es muy gorda o que porque es que porque es moreno entonces hasta le ponen apodos y toda la cosa o sea el matoneo está en todo ¿sí? ¿qué es lo que nosotros decimos? uno los maestros tienen que hacer un ejercicio muy importante ¿sí? en donde deben empezar a trabajar todo el tema del respeto y la convivencia ¿sí? por ejemplo yo tuve una experiencia muy linda en ese tema en ese tema de la educación inclusiva y es que si bien en ese tiempo porque yo entré al colegio en el año 92 obviamente en ese tiempo no se hablaba de educación inclusiva ¿sí? ni siquiera de educación integradora porque eso era como algo raro ¿no? y fue una maestra afro la que me recibe en su aula y es un proceso muy muy bonito y fue que ella bueno ve que yo entro al aula de clases y llega y permite que todos los niños se me acerquen y me pregunten cosas ¿sí? o sea yo creo que debe empezarse es por ahí no aislar al otro por lo que es y por cómo viene entre comillas ¿sí? por su condición física entonces ay no o sea no lo miren por favor no lo miren no no porque hay muchas veces que se cae en eso ¿no? o sea no lo miren no le pregunten eso que no ¿no? o sea esa situación realmente genera muchas más complejidades porque obviamente los chicos van a empezar a crecer con ese con ese tabú con esa situación de no no lo miremos no lo toquemos porque después la profesora nos regaña o cosas como esas ella hizo todo lo contrario ¿no? como acérquense pregúntenle y los chicos realmente fue una cosa muy bella porque en el momento ese mismo día me empezaron bueno a preguntar cosas de ¿por qué tienes las manos así? ¿y por qué tienes eso en los pies? ¿por qué tengo férulas ortopédicas? y pues yo por suerte también eso también va en la familia ¿no? la familia también es un un factor determinante también en las personas con discapacidad ¿no? y por suerte pues mi madre por ejemplo ha sido una persona muy muy abierta ¿no? entonces ella pues siempre como que me inculcó ese tema de 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 bueno sí ustedes digamos que sí su cuerpo es completamente distinto pero no significa que no pueda ser parte de algunos de algunos espacios etcétera etcétera y de alguna manera genera un reconocimiento también en mí ¿no? entonces por ejemplo para mí ya en ese momento no era tan complicado y era muy relajado a mis siete años explicar que eran férulas porque yo tenía las manos así o sea como que ya era muy muy tranquila la cosa entonces los chicos lo tomaron con mucha tranquilidad y a la final ellos terminaron siendo mis apoyos por ejemplo en el salón ¿sí? hasta hasta décimo once ¿sí? o sea ya ellos sabían que si se me caía el lápiz ellos se se agachaban y lo recogían porque sabían que Natalia no lo podía hacer ¿sí? entonces es más bien como 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 los maestros también empiezan a abrir también esa mente y a decir bueno como buscamos la manera de ayudarlos a socializar a reconocer etcétera hace poco estuve en una en un panel con el Ministerio de Educación y una profesora decía lo mismo decía como pero ¿cómo hacemos para que a la niña no le hagan bullying? bueno pues busque usted la manera de socializar a esa niña con el entorno ¿sí? además comprendamos algo también y es que el colegio es como una sociedad chiquita ¿sí? si yo no entro al colegio no voy a poder tener como la fortaleza de empezarme a enfrentar a otras cosas mucho más complejas que las que uno vive en el mismo colegio ¿sí? o sea si yo sigo aislada y segregada y o sea uno voy a seguir toda la vida dependiente ¿sí? pero además no voy a tener la posibilidad de empezarme a reconocer de tener tener más fuerza digamos de actitud ¿sí? carácter construir ese tipo de cosas que los puede construir cualquier persona en un espacio de esos ¿sí? por eso también nosotros estamos tan en contra de la educación segregadora como por ejemplo educación especial las instituciones de educación especial para nosotros son algo que realmente uno violenta los derechos de la persona con discapacidad pero además no le permite socializarse con otras personas ¿no? le sigue viendo como los enfermos ¿no? los raros entonces esos raros y esos enfermos entre comillas deben estar allá en un lugar que sea solo para ellos ¿no? porque tiene que seguir siendo así ¿sí? eso es ¿otra pregunta? ¿cómo bailan la palina? ¿cómo bailan? bueno el tema de la danza la comencé hace un par de años lo tomo como medio también de resistencia de alguna manera yo hago danza contemporánea integrada la danza contemporánea integrada surge como crítica a la danza contemporánea y lo que dice es que cualquier tipo de cuerpo puede estar en un espacio determinado ¿no? y puede relacionarse con el otro sí entonces digamos que ahí lo que incluye son personas con discapacidad personas sin discapacidad y personas que no hagan parte de la norma ¿no? los cuerpos normativos que siempre nos han estructurado ¿no? como la persona delgada que se puede estirar porque tiene que ser así ¿no? entonces he trabajado en algo en eso precisamente con una amiga hicimos una obra que se llama Campo de Espejos y la presentamos en Popayán fue una experiencia muy muy buena muy muy bella hace bastante rato no hago danza contemporánea quisiera volver a tomar a retomar la danza contemporánea integrada y digamos que lo que busca es eso ¿no? de hecho yo tengo un amigo que él es sordo y él es uno de los mejores bailarines de danza contemporánea integrada entonces muy interesante ¿algún comentario? ¿cuál? yo quiero hacer una comentación con respecto al servicio que nosotros pensamos ok pienso que una persona con discapacidad como la suya usted dice que debemos decir que es una persona con discapacidad ¿cierto? o sea para la movilidad tenemos que caer los espacios o sea las escaleras tener los consultorios que puedan utilizar las sillas de ruedas y todo eso es en la parte física pero yo digo por ejemplo he notado que casi todas las personas que han llegado con discapacidad allá al servicio que nosotros manejamos connotan mucho que son discapacitados ¿cómo hacen? la mamá o él mismo pero es que mírenlo ¿cómo vienen? es que mírenlo pobre hijo ¿usted no entiende? la mamá y él mismo asciéndame por favor no y a veces llegan a tú muy demandante claro hace poco tuve esa experiencia con un paciente que la niña es el niño es discapacitado podemos y precisamente el señor dijo no es que yo llego acá y mis derechos están por encima de todos los demás y es más mi niño está por encima de los derechos de todos los demás niños y ahí me atienden antes de media hora porque si no me voy y pongo la demanda entonces una actitud ahora yo entendía yo les hablaba con ellos con mis compañeras que en una sociedad que los ha discriminado tanto y que lleva 10 años este señor luchando contra un sistema de salud absolutamente inoperante negligente agresivo y aversivo es normal que ya tenga esté súper prevenido y esté preparado para reclamar sus derechos a lo que cueste porque si no su hijo no estaría en las condiciones de mejoramiento que ha tenido ¿cómo lo ves? sí no yo no no discuto de esa parte ¿sí? y no la discuto por una sencilla razón porque es que realmente la población con discapacidad es la población que han segregado más históricamente o sea hasta hace muy poco tiempo es que hemos empezado a ver personas con discapacidad en las calles rodando por lo menos por la ciudad de Bogotá ¿sí? y eso se dio más después del tema de Transmilenio por ejemplo porque había un transporte mucho más accesible entre comillas para que las personas se pudieran movilizar ¿sí? entonces realmente el hecho de que las personas con discapacidad puedan salir de sus casas a reconocerse dentro de la comunidad es muy difícil ¿sí? y eso eso se ha generado hasta mucho muy poco hace muy poco tiempo ¿sí? por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis y insistimos tanto en que los colegios regulares deben empezar a incluir niños y niñas con discapacidad si los niños y niñas con discapacidad no están incluidos en esos espacios va a seguir pasando lo mismo ¿sí? o sea vamos a seguir encontrando ese tipo de situaciones donde a la final se termina autodiscriminando la persona con discapacidad ¿sí? auto excluyendo ¿sí? porque no no hay otras posibilidades ¿sí? entonces por eso nosotros hacemos tanto énfasis en eso educación inclusiva no más interdicciones buscar otros mecanismos por ejemplo estamos en contra por ejemplo de todo el tema de institucionalización forzada ¿sí? que eso ocurre todavía en Colombia el tema de los manicomios eso hay que acabarlo y anularlo por completo porque las personas con discapacidad psicosocial si pueden estar y si pueden hacer parte de una comunidad el tema es cómo buscamos las maneras de que esas personas puedan estar ¿sí? o sea la solución no es seguirles encerrando ¿sí? no es seguirles aislando no es seguirles viendo como enfermos todo lo contrario ¿sí? entonces ¿cómo como sociedad tenemos que asumir esa responsabilidad porque a la final todos somos sociedad y todos hacemos parte de esta sociedad ¿sí? y todos de alguna manera y todas tenemos una responsabilidad no solamente con nosotros mismos sino con el otro ¿sí? lastimosamente estamos en un en un sistema donde nos han querido individualizar ¿no? y donde nos han querido ver que que supuestamente el problema es mío por tenerlo y entonces ya soy yo la que debo resolverlo no eso no es tan así ¿sí? todos a la final debemos asumir una responsabilidad yo también estoy asumiendo una responsabilidad como persona y como sujeto social al estar aquí por ejemplo ¿sí? entonces creo que que en ese sentido todos y todas tenemos que empezar a asumir responsabilidad generar reconocimientos e intentar desde nuestros espacios por más mínimos que sean generar algunas transformaciones ¿sí? que muchos seguramente no van a ver pero que otros sí lo van a ver ¿sí? y que eso se va viendo a largo plazo también ¿no? ¿alguna pregunta? no, de hecho personas especiales no porque nosotros no somos especiales todos somos especiales todos podemos ser especiales eso hay que acabarlo o sea ese por ejemplo eso de personas especiales es lo que también ha segregado a las personas con discapacidad intelectual sobre todo personas con síndrome de Down porque sí puede ser personas con síndrome de Down o personas con discapacidad intelectual porque el síndrome de Down se incluye dentro de la discapacidad intelectual lo que es síndrome de Down autismo entre otros la idea es empezar también a a a eliminar también esos términos de diagnóstico ¿no? porque siempre nos han etiquetado con diagnósticos ¿sí? a mí por ejemplo me diagnosticaron artrogriposis y yo no ¿no? y y es muy fuerte porque además yo les decía yo en varias discusiones que he tenido es bueno está bien si los médicos me quieren etiquetar con ese diagnóstico bien ¿sí? porque es parte de su trabajo ¿sí? porque es parte de su investigación porque es bueno en fin ¿sí? pero que ese ese diagnóstico quede solo ahí ¿sí? en la parte médica exactamente no en la parte social o sea es muy fuerte uno salir y que te pregunten en cualquier lugar ¿qué diagnóstico tienes? o sea ¿para qué? o sea ¿esa vaina para qué me sirve? ¿me entiendes? ¿sí? me estás etiquetando más pero además me estás segregando ¿sí? me estás discriminando de alguna manera porque me estás no tengo nombre entonces yo no me llamo Natalia sino me llamo artrogriposis o sea no ¿qué es eso? ¿qué es esa vaina? entonces sí es como cambiar todas esas cosas por ejemplo los chicos con síndrome de edad son chicos con discapacidad intelectual ¿sí? y y no son chicos especiales ¿no? no son especiales son personas comunes y corrientes que también tienen derecho al acceso a la educación al trabajo que también tienen proyectos de vida ¿sí? que tienen intereses ¿no? y eso debe empezar a transformarse o sea debemos empezar a cambiar todos esos imaginarios eso hace parte de los imaginarios sociales por ejemplo de fides que ellos dicen palabras también claro y ellos por ejemplo la refuerzan mucho por ejemplo las ¿cómo se llaman esas? las estas especiales las eso por ejemplo lo refuerzan mucho eso es discriminación y ellos creen que con eso es una maravilla ¿no? que están si están visibilizando una problemática nadie lo está negando pero lo están haciendo de una manera negativa también ¿sí? porque siguen insistiendo en que ellos son los especiales o sea siguen insistiendo en que son los raros y los enfermos porque a la final esa es la connotación o sea terminas segregando y excluyendo a esa persona por lo que es ¿me entiendes? entonces eso hay que por ejemplo acabarlo ¿sí? el tema de ¿de tu mirada esta organización Teletón ¿ha sido útil? no de hecho yo fui una de las más críticas fuertes de Teletón uno es que bueno uno es que Teletón es una cosa Fundación Teletón es otra ¿sí? la Fundación Teletón es una IPS ¿sí? y ellos como IPS pues tienen derecho obviamente a cumplir con su trabajo que es el general hacer rehabilitación ¿sí? pero pues obviamente es su función ¿sí? es su trabajo ¿sí? otra cosa es que estén recolectando dinero a nombre de todas las personas con discapacidad pero además desde esa mirada de la lástima y la caridad que tanto nos está haciendo daño mire o sea todos estos discursos que ha reforzado Teletón a mí me han hecho daño por ejemplo yo salgo a la calle en una silla de ruedas y estoy en una estación de Transmilenio esperando un amigo para que me recoja y alguien se me acerca y me va a dar plata o sea a mí ya me ha pasado y me ha pasado en varias ocasiones o sea no estoy no es un chiste y no estoy hablando o sea no estoy jodiendo estoy diciendo en serio claro o sea no me estoy inventando cosas me ha pasado ¿sí? y es porque ¿por qué? porque se sigue reforzando la idea de que la persona con discapacidad es un ser de lástima y de caridad ¿no? entonces anodémosle la moneda porque pobrecito ¿sí? pero porque hay muchas personas que no se hacen en los semáforos muchas muchas no es que yo no estoy negando que muchas personas así como muchas personas sin discapacidad también lo hacen ¿sí? o sea ¿cuántas personas yo no he visto ahí sentadas en el piso y personas sin discapacidad y pidiendo dinero y uno yo no creo ¿cómo así? ¿sí? pero o sea eso no estoy negando de que eso no ocurra ¿sí? el tema es que terminan socializándolo todo o sea como como entonces tal persona la vi recogiendo dinero en tal lado entonces pues todas las personas con discapacidad necesitan dinero pues no ¿sí? o todas quieren que les den dinero pues no ¿sí? o sea eso hace parte de los imaginarios sociales que debemos empezar a eliminar ¿sí? además que es una visión muy religiosa porque seamos conscientes y seamos honestos en eso la iglesia es la que ha reforzado toda esa idea también de la limosna de dar limosna que al mendigo que al enfermo entre comillas ¿no? la misma biblia lo dice ¿no? entonces todo ese tipo de discursos realmente nos dañan ¿sí? las heran de alguna manera nuestra dignidad humana ¿sí? porque a ver el hecho de que yo tenga una discapacidad no significa que yo quiera que me den dinero de esa manera ¿sí? o sea todo lo contrario yo rompo con todos esos esquemas y yo quiero ver otra cosa ¿sí? y en el caso de Teletón por ejemplo yo fui una de las que promoví todo el tema de movilización nos tomamos parte de la 30 por ejemplo en forma de cuestionamiento duro a lo que estaba haciendo Teletón yo junto a otros compañeros nos entramos a las instalaciones de RTE con una tela que decían no más Teletón ¿no? porque quisimos hacer evidente ese malestar y esa incomodidad que nos produce el hecho de que nos vean no porque mira quienes estaban detrás de eso o sea los medios masivos de comunicación ¿quiénes eran? RCN y Caracol o sea RCN y Caracol no iban a sacar no es que hubieron personas que se entraron aquí legalmente a las instalaciones a protestar pues no eso jamás lo van a hacer ¿sí? porque de hecho para ellos hay un interés de por medio económico o sea empresas grandes como RCN como Caracol como Claro porque hubo hasta la empresa esta telefónica como el Banco de Bogotá ¿sí? empresas grandes se unieron a todo este tema de Teletón para que se les bajaran en sus impuestos o sea o sea o sea eso es una cuestión de interés económico además muy fuerte de por medio o sea o sea el tema no es solamente que hay es que queremos ayudar no pues tan lindos no querer ayudar tan solidarios ¿no? o sea realmente no es cierto que quieran ayudar o sea ay no pues tan solidarios entonces no realmente es que hay una situación ahí de interés económico de por medio además reforzando todo el tema del discurso de la lástima entonces por ejemplo el hecho de ver familias entrando allá llorando en medio de las cámaras o sea era una cosa es una cosa que es indignante nosotros cuando estábamos dentro de las instalaciones para nosotros fue muy frustrante ver eso fue muy doloroso porque es que ver ese discurso mediático de la lástima de que la señora llore que además diga en televisión yo no quería a mi hijo cuando nació así o sea es unos discursos que uno dice como esto es violento ¿sí? no es un chiste esto está me están violentando ¿sí? y están violentando al 10% de la población colombiana o sea es que no es solamente a mí ¿sí? entonces pues nosotros sí fuimos muy muy críticos con el tema de Teletón y pues sí incidimos en eso de hecho tenemos un blog que dice Teletón no más y digamos que la idea también es seguir insistiendo en contra de todo este tipo de situación porque Teletón no va a dejar de hacerlo o sea Teletón va a seguir con la idea el otro año y así sucesivamente entonces ahí trabajamos durísimo y sí tuvo mucho impacto de hecho mucha gente escribía en esos días en contra de Teletón les mandaba cosas no o sea fue muy bonito como la el apoyo que hubo de la misma gente y el cuestionamiento fue muy interesante porque además nosotros alcanzamos a lograr incidir en los medios masivos en alguno que otro medio o sea por ejemplo en la W Radio a mí me entrevistaron y me hicieron enfrentar a la presidenta de Teletón eso fue muy fuerte porque yo decía como bueno no claro uno ya tiene todos los argumentos igualdados pero uno un periodista que está en contra también de uno de lo que es porque este periodista de la W era mejor dicho adorando a Teletón y o sea hacía comentarios como este ¿qué opinión tienen de esto que está ocurriendo? es que ¿cómo así que personas con discapacidad que las ha ayudado tanto Teletón que tanto Teletón las ha ayudado y cómo ahora es que están en contra? ¿qué es esto? o sea uno dice uno ni todas las personas con discapacidad hemos sido rehabilitadas en Teletón ¿sí? entonces no puede decir eso ¿sí? y dos ¿a usted quién le está diciendo que nos está ayudando? o sea es una cosa muy violenta porque además el mismo periodista en contra de todo eso o sea era como muy fuerte ¿no? pero no estuvo muy interesante porque pues digamos que les di duro sí les di esto porque además ella como que argumentaba muy chistosa además y además daba vergüenza porque argumentaba todo el tema de no pero es que el ministro de salud nos 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 apoya y yo pues entonces el ministro de salud está violando los derechos de las personas con discapacidad ¿sí? y está violando además la convención internacional de derechos de personas con discapacidad y esto lo vamos a denunciar antes la ONU entonces se quedaron como como la embarré ¿sí? porque un ministerio no podía hacer eso ¿sí? ninguna entidad del estado puede apoyar el tema la Teletón cuando la Defensoría del Pueblo empezó apoyando la Teletón nosotros le mandamos una carta a la Defensoría del Pueblo diciéndole ustedes están violando los derechos de las personas con discapacidad porque esto ninguna institución del estado lo puede hacer y de una se quedaron quietos y no siguieron insistiendo con el hecho de eso porque le estaban diciendo a los mismos trabajadores que deberían de dar parte de su salario que para la Teletón o sea no les da vergüenza toda una Defensoría del Pueblo y haciendo ese tipo de actos eso es una cosa vergonzosa y eso es otra cosa la Fundación Teletón cobra todos sus servicios no es cierto que le están ayudando a nadie ¿sí? a todo el mundo le cobran ¿sí? y cuando hay una persona que tiene CISBEN y que es tratada en Teletón es el CISBEN el que debe pagar o sea el Estado el que debe pagar con el FOSIGA ese tipo de tratamientos entonces no es cierto que en ningún momento todo ese dinero vaya a dar a las personas más desfavorecidas eso no es cierto ese dinero lo están haciendo es para construir más infraestructura pero además es muy chistoso porque uno crean mala infraestructura porque ya hemos tenido casos en Barranquilla creo y en otras ciudades del país donde la infraestructura por ejemplo los centros es en un segundo piso y sin accesibilidad o sea un centro de rehabilitación ¿no? pero además están haciendo creando infraestructura como Arroz y hay muy pocas personas que van por ejemplo el centro de Soacha prácticamente está vacío o sea casi nadie va a rehabilitación allá porque obviamente los costos son muy altos son muy muy altos para una persona en particular nadie lo puede pagar solamente personas que tengan muchísimo dinero entonces ahí es donde uno se pregunta bueno ¿a qué están jugando? ¿sí? y ahí es toda la manipulación mediática los intereses económicos que se notan a leguas o sea ahí todo tiene cara menos de que están ayudando a las personas con discapacidad nada que ver Natalia muchas gracias muchas gracias a ti Liliana se pueden hacer cambios de espacios se pueden hacer cambios de horarios se puede tener una muy solidaria simpática con las personas que están en esa condición que después podemos ser también nosotros ¿no? sí nuevamente muchas gracias de memoria de memoria